Verano de 1940, Segunda Guerra Mundial. Una unidad de operaciones especiales de la Marina Italiana se prepara para la acción. Durante los tres siguientes años, neutralizarán 130.000 toneladas de naves aliadas. En una acción llevada a cabo en las aguas próximas a Gibraltar, uno de sus torpedos tripulados coloca una carga explosiva adherida al casco de un carguero británico, posiblemente el Durham, sellando su destino para siempre. La explosión parte el barco en dos y lo envía a 80 metros de profundidad. 70 años después, nos sumergimos a su encuentro. El barco está lleno de rincones, está lleno de secretos, de detalles. Aún conserva un montón de maquinaria, de luces estas antiguas tipo faroles. Tiene también un montón de vajillas. Cada rinconcito que vas mirando te vas encontrando cosas nuevas. Cada vez que bajo allí, encuentro un motivo nuevo para volver. Lo primero que hacemos es cotejar las profundidades donde se encuentra el pecio. Siempre una vez arrancamos desde la profundidad, arrancamos con los gases necesarios para realizar esa inmersión. Utilizamos siempre un gas de fondo, que es el gas que vamos a utilizar cuando estamos haciendo la inmersión abajo en el pecio, durante el tiempo que calculemos antes de ir al agua y después utilizaremos los gases descompresivos. Entonces siempre, dependiendo del tiempo de fondo, incrementaremos más gas o menos gas a la hora de configurar el bailao. Antes de iniciar una inmersión, hay que verificar tanto el nivel de energía del scooter, así como la limpieza, sobre todo en la zona de la parte de la hélice, ver que no hay nada enredado, de que todos los mandos funcionen correctamente. Con estos scooters, con estos torpedos, podemos hacer una inspección rápida de toda la parte periférica del naufragio, en poco más de dos minutos, dos minutos y medio. Preparar los gases muy minuciosamente, verificar que las botellas están en una presión parcial idónea, las mezclas han salido perfectas y comprobar los equipos al 100%. La gente piensa que no es un buceo seguro, pero si tienen la experiencia, el entrenamiento adecuado y la máquina adecuada, podemos hacer el buceo profundo un buceo seguro. Yo lo he usado durante 13-14 veces con aire, pero lo que pasa es que paga 12 minutos de fondo para 45-50 minutos de descompresión. La ventaja que nos da el rebrider, prácticamente, es que podemos bajar a más profundidad, planificando siempre un gas máximo de fondo, de tope, y después toda la descompresión la máquina la va sacando a la presión parcial que el buceador necesita. El barco se encuentra en una zona geográfica muy interesante, está bastante al resguardo en la bahía de Algeciras, bastante cercano a la costa, aproximadamente milla, milla y media. Un poco el morbillo de la profundidad, estar en sitios donde nadie ha llegado y quizá que a esa profundidad es utilizar este tipo de herramientas para prolongar el tiempo en el fondo y disfrutar lo máximo posible dentro de la máxima seguridad. Vivir un trozo de la historia, bucear en un entorno donde ha ido muy poca gente, poder sumergirme en el interior de un resto para mí vivo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.